Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el de un periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Pero ya, ya, ya Fue mala mía, baby Creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Melotí perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba se guía y llegaba más botella ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me marrió el humo de la juca y la champaña aquella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza y el Don Perignon Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no 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 No, no, no